Durante la jornada de este día jueves se realizó en todo el país el paro nacional docente decretado por CETERA en rechazo por lo que fue el desalojo violento de los trabajadores docentes en las rutas 3 y 26 de Comodoro Rivadavia en la madrugada del último miércoles. Aquí en Rawson fue una masiva manifestación la que se realizó y que culminó con los discursos frente a casa de gobierno de varios sectores sindicales, de la mesa de unidad sindical y de gremios estatales que estuvieron presentes aquí, también con presencia de dirigentes de la organización CETERA a nivel nacional. Con diálogo no se vive, con diálogo nosotros no podemos afrontar un futuro cuando este mismo gobierno es el que nos disciplina a un pago escalonado, no tiene la obra social activa para nosotros como trabajadores y para nuestra familia. Entonces, mientras haya un laburante luchando, no va a haber paz social en este gobierno y en ningún lado, mientras nosotros tengamos los derechos vulnerados, no puede aparecer simplemente un título del diario que el gobernador llama a la gran concertación. La concertación lo tiene que tener con los trabajadores, con aquellos compañeros que aún tienen precarizados, con compañeros que están por debajo de la línea de la pobreza. Y los enemigos de este gobierno no tienen que ser los docentes, porque un docente luchando, como dice ese eslogan, también está enseñando. Tenemos muy en claro que cuando tocan a un trabajador o a una trabajadora nos tocan a todos y es acá donde tenemos que estar. Hoy cuando veníamos a esta actividad, veníamos escuchando algunos medios y algunos vecinos equivocados, creyendo que el enemigo está acá en la calle luchando, pretende hacerles creer que la garantía del cumplimiento de la paritaria la tienen que dar los trabajadores. No se equivoquen, no caigamos en la provocación que quiere hacernos caer el gobierno de que confundamos el enemigo. Los trabajadores tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos que demostrarle a los gobiernos como este y el de todas las provincias que firmaron el pacto fiscal, que el ajuste no pasa por el bolsillo de los trabajadores, que el ajuste la pagan las empresas, la pagan quienes se ven beneficiando la bicicleta financiera. Por eso, como en Chubut, como en tantos lugares, las organizaciones vamos a seguir resistiendo en la calle y en donde haga falta. ¡Fuerza compañeros! Que desde hace tres años y hace mucho tiempo y toda la vida le hemos dado lucha al neoliberalismo, a los vendepatrias, a los que quieren ajustar al pueblo, a los que se cargan en nuestros pibes cuando tienen hambre, a los que no les importa que nuestros jubilados se mueran de hambre, a los que no dan respuesta a la salud, a los hospitales que no tienen insumos, a las escuelas que se nos caen a pedazos, a todo eso que garantizan el hambre, les decimos que le damos lucha con organización y con conciencia de clase. Por eso estamos acá, compañeros y compañeras. Gracias por ver el video.